dos son los temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Tenemos que hablar de las palabras de Luis Abinader en la entrevista que concedió al programa hoy mismo al referirse a los rumores de que Michel Lulo, su cuñado, estaba involucrado en obras del estado. Ya es oficial Punta Catalina a punto de pasar al sector privado y es que ya se aprobó el fideicomiso para que a través de una alianza público privada el sector empresarial dominicano disponga de ese proyecto y tenemos que hacerle una advertencia al presidente de la mano de una denuncia o comentario que hizo en su momento el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Rafael Linares fue el comunicador que reveló, destapó, estableció la conexión entre Michel Lulo y el gobierno a través a su vez de un comentario que hizo la vicepresidenta Raquel Peña en donde reconocía la presencia de Michel Lulo y hablaba de que éste iba a asesorar al gobierno en el tema de la reestructuración física del sistema hospitalario de nuestro país. Luego de eso, la misma vicepresidenta en un tuit, aunque no se refirió directamente a Rafael Linares, trata de desmentir lo que establece el comunicador, o más bien el abogado que hace comunicación, como el mismo se define, al establecer ella que Michel Lulo estaba ahí de manera honorífica. Aún así, el tema se politiza porque, como saben todos ustedes, hay un asunto pendiente con Maxi Montilla, que es cuñado del expresidente Medina, porque el mismo amasó más de veinte mil millones de pesos en contrataciones con el Estado. No estamos diciendo que Maxi Montilla utilizó ese dinero de mala forma, sino que simplemente, según el Ministerio Público, hay desembolsos que superan los veinte mil millones de pesos y ya le correspondería, en caso de, en caso de, al sistema de justicia dominicano, precisar si ahí hubo cosas que a nivel legal son reprochables y por ende condenables, pero ese es otro tema. El punto aquí es que la gente de inmediato dice, ¿cómo? El cuñado del actual presidente involucrado en cosas del Estado, cuando al mismo tiempo se da un tema de que tenemos una narrativa con el cuñado del expresidente Medina, al cual se ha, o el cual más bien se ha vinculado con un manejo no muy pulcro. Entonces, ahí como que se da una disonancia cognitiva a nivel colectivo, pero no, parece ser que no es así, porque vamos, primero vamos a, vamos a escuchar lo que dice el presidente Luis Abinader en su defensa sobre este tema y volvemos con el análisis. Una de las cosas que a veces uno pregunta, y si vale la pena estar en política, son esos inventos. En el año a finales del 2020, parece que mi cuñado fue a una reunión, yo ni sabía nada de eso, yo me entero ahora, a una reunión que había que, o se encontró de manera casual en una reunión sobre los temas de los hospitales. Y él como ingeniero dio algunas ideas, como yo tengo mucha gente de manera honorífica que yo lo consulto. Se aclaró que era honorífico. Bueno, pero ni siquiera está nombrado honoríficamente, sino que él no tiene ningún tipo de función en el gobierno. No sé por qué un año, dos meses después, salieron con eso. El presidente habla ahí de que este tema es un post del año 2020 y se cuestiona a razón de que se trae a colación en pleno año 2022 y luego establece que eso no se puede quedar así, que tiene que tener consecuencias porque si se queda así, entonces se asume que todo el mundo es igual. Y lo primero que hay que tomar en cuenta, y me parece que esto es lo más importante, es que Luis Abinader tiene claro en su esquema mental que tiene que diferenciarse de Danilo Medina. Eso es positivo, pero también cuando habla de que deben darse consecuencias, Luis Abinader, aunque no lo dice explícitamente, entonces está hablando de la posibilidad de demandar en este caso a Rafael Linares, porque si él dice que no se puede quedar así y que tienen que existir consecuencias, la única consecuencia que puede existir viniendo de una persona que se maneja en el ámbito de lo legal, más él que es el presidente, tiene que ser no otra cosa que algo a nivel jurídico, en este caso una demanda, o al menos en el peor de los casos, lo que Luis Abinader le está enviando como mensaje a Rafael Linares es que él estaría dispuesto a demandarlo, a llevarlo a los tribunales. Dicho esto, paso ahora a los elementos que no son congruentes en eso que ustedes vieron que dijo el presidente. Luis Abinader habla de que él se enteró ahora de eso, de que se enteró precisamente por el cuchicheo, por lo que vio en los medios. Vamos a creerle eso, aunque es un poco difícil, pero lo que resulta difícil es que el cuñado de él haya pasado por ahí. Como mismo dice él, que pasó, que parece ser, la frase parece ser, también es cuestionable. Parece ser que mi cuñado coincidió ese día y dio algunos consejos. Esto es muy difícil, por no decir, imposible de creer. Su cuñado, don Michel Lulo, es un empresario. Yo no creo, en verdad, que el presidente permita eso, ni tampoco creo que don Michel Lulo se atreva a ello. Ahora, que no me diga él a mí, que Michel Lulo estuvo ahí ese día de manera contingente, que fue un asunto casual y cotidiano, porque los empresarios, y sobre todo los que tienen éxito, y aunque no conozco a Michel Lulo, asumo, o presumo más bien, que es un empresario exitoso. Todo aquel que tiene éxito en la vida sabe perfectamente que la clave del éxito es racionalizar el tiempo. Ese señor no estaba ahí, por la razón que sea, pero no estaba por casualidad. No estaba buscando nada, lo que sea. No tiene que ser algo malo, pero cuando el presidente dice que parece que él pasó por ahí, él no se está ayudando con esa frase. Porque los empresarios al más alto nivel en República Dominicana no se manejan con el criterio de, déjame coger para allí a ver qué se me pega. Déjame ir donde Raquelita Peña a ver si se me pega aunque son de Pol. No, no se manejan así. Si él estaba ahí, una razón tenía para estar. Aclaro que esa razón no tiene por qué ser mala para el país, no tiene por qué ser algo mal hecho jurídicamente. No, 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 no. Ahora, que no me diga el presidente a mí eso, porque no se lo voy a creer. Que Michelle Lula estaba ahí de carambola, no. Sea lo que sea que él fuese a hacer, pero un motivo tenía para visitar a Raquel Peña. ¿Cuál? Ah, eso yo no lo sé. No puedo decir tampoco que estaba en cosas reprochables. Pero lo que sí puedo afirmar es que no es como plantea Luis Abinader. Y otra cosa es que la misma vicepresidenta contradice y hace quedar mal parado al presidente, porque él dice que Michelle Lula ni siquiera está nombrado en términos honoríficos. Pero cuando Raquel Arbaje, o más bien Raquel Peña, la vicepresidenta, Raquel Peña, a veces uno se confunde con las dos Raqueles, pero amén. Cuando Raquel Peña en su post, tratando de aclarar el asunto, ella dice explícitamente que Michelle Lula está ahí a título honorífico. Entonces, tanto el presidente como la vicepresidenta tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido. Si Michelle Lula está o no nombrado honoríficamente. Porque el presidente dice que no y la vicepresidenta dice que sí. ¿A cuál de los dos le puedo creer? Y para terminar con este tema, la pregunta del millón. ¿Debe estar ahora mismo preocupado Rafael Linares cuando Luis Abinader dice que eso no se puede quedar así, que deben darse consecuencias? ¿Estará a su vez dispuesto el presidente en efecto a demandar a llevar a los tribunales a Rafael Linares? Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica toda tu vida al precio más económico del mercado. Una sola inversión, una gran solución, 25 años de garantía. Llama ahora mismo al teléfono que ves en pantalla para que sepas cómo se puede lograr esto en tu casa, en tu residencia, condominio o a nivel empresarial con ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y propagándose más por todo el territorio nacional. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. punta catalina pasa al sector privado, no podemos engañarnos, no podemos ser ilusos y es que ya al menos a nivel del sector público se aprobó la alianza público-privada a través del fideicomiso que le va a dar cabida a una familia poderosa, no sé cuál puede ser Corripio, Vichini, Barleta, Delfino, Bonetti, no sé, pero una o dos familias van a gerenciar punta catalina y aquí yo quiero ir directo al grano porque Antonio Almonte, el actual ministro de energía y minas, hace ya unos meses hizo una denuncia gravísima en torno a punta catalina cuando reveló que existía un proyecto para hacerse con el control de la misma en contubernio del pasado gobierno de Danilo Medina con una familia en el sector privado, aunque esto último él no lo no lo precisó, pero habló de que había todo un acuerdo de que se iba a comprar la planta en unos trescientos y pico de millones de dólares, lo cual es un precio extremadamente irrisorio, que a su vez la familia que iba a comprar esto iba a hacer un préstamo en el extranjero y que el mismo iba a tener como aval, oigan bien, el contrato del estado con esa familia para garantizar una especie de acuerdo económico de unos treinta años. Esa era la forma, en caso de que fuese como él decía, la forma más genial de concretizar el crimen perfecto, porque el gobierno iba a tomar, o más bien el sector privado iba a tomar un préstamo, compraba la planta, pero ese préstamo se pagaba a través del compromiso del estado dominicano con esa familia de cara a treinta años. Ustedes están copiando por dónde va eso. Eso fue lo que planteó Antonio Almonte hace unos meses. ¿Y por qué yo recuerdo eso y lo traigo al presente? Por algo simple y básico. Yo no quiero escuchar ahora que después que se da el fideicomiso y la alianza público-privada para el manejo de Punta Catalina, ¿por qué traigo esto al presente? Por algo muy básico. Yo no quiero escuchar ahora que una familia X va a tomar un préstamo y que ese préstamo se lo va a inyectar al proyecto Punta Catalina y que a su vez el estado se compromete a veinte, veinticinco, treinta años a garantizarle el compro de el comprar energía a Punta Catalina porque entonces estaríamos en lo mismo. Se estaría incurriendo en exactamente lo mismo que denunció como algo ominoso e indigno el actual ministro de energía y minas, el ingeniero Antonio Almonte. Por eso es que es muy importante recordar lo que en su momento destapó este señor. Ahora bien, siendo optimista, yo no tengo problemas con que el sector privado se haga cargo de Punta Catalina. Ahora, tenemos que ser autocríticos. Punta Catalina, al menos en términos teóricos, su razón de ser era para impedir que el sector privado estableciera siempre el precio de la energía eléctrica. Porque Punta Catalina era a su vez un generador, pero era del sector público. Ahora que Punta Catalina va a pasar a manos privadas a través del fideicomiso, se pierde esa magia. Lo que no me queda claro a mí ahora es cómo en República Dominicana va a existir una competencia de precios que beneficie al público en sentido general. Y esto no es una defensa de Danilo Medina. Esto es básicamente estableciendo que el marco teórico de Punta Catalina era funcional. Porque aunque era una empresa pública, se ajustaba a las normas del mercado. Punta Catalina simplemente iba a competir en precios. Y eso se iba a traducir en un beneficio para el consumidor. Pero queda la pregunta al aire. ¿Cómo el gobierno se va a garantizar esa competencia de precios cuando la principal planta generadora de energía en nuestro país pasa ahora también a manos de ese mismo sector privado? Y esto es muy importante. Yo no sé si el presidente se ha percatado del poder que le ha dado al sector privado a nivel político. Porque aquí para desestabilizar un gobierno, amén de la tasa del dólar, amén del plátano, hay otro factor que va como anillo al dedo. Y es el costo de la energía eléctrica. Yo no sé si Luis Abinadera ha calculado que ahora políticamente hablando, él está en manos de los empresarios. Es decir, bueno, cualquier cosa que pase, lo único que ellos tienen que hacer es subir el precio de la energía eléctrica y eso se va a traducir inmediatamente en un descontento social que se manifiesta en las urnas. A menos que exista otro acuerdo por ahí del cual nosotros sepamos tan pero tan poco que ni siquiera seamos capaces de imaginarlo.